¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero que se la estén pasando bien en esta serie de videos, en esta sexta parte, que wow, creí que iban a ser menos, pero bueno, vamos a empezar con esta, la isla de chocolate, la isla de dinosaurios, creo que esa es de la isla de dinosaurios, sí, 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 es la isla de dinosaurios, este, como, la verdad les agradezco mucho, ¡ay no lo agarres wey! Les agradezco mucho que estén, este, pues siguiendo este canal, que la verdad me sirve mucho de inspiración, me gusta mucho que haya, este, pues, gente que le guste esto, lo que estoy haciendo, y pues no parar de hacerlo, para ustedes, si hay alguna otra cosa, ¡ay hay una estrella! ¡Wow! Esa cosa te da tres vidas, pero si hay algún juego que les gustaría que yo pasase al 100% o alguna otra cosa, algún tema de conversación, algún tema chido para ustedes, alguna cosa que les gustaría que yo mostrara, que no sea mi cuerpo, no sean cochinos, este, pues sí, le damos, ahí, que haya, intercambio equivalente, yo les traigo entretenimiento, ríense, jaja, y ustedes me dicen, no, usas de esto, ¡me caigo wey! ¿Por estar riéndome? Me fui, quinta la verga, ¡ay no! Pero bueno, chicos, ahora sí vamos, no, jaja, jaja, les decía, en este lugar creo que no hay, ¡ah sí, hay! ¡Uy! Ya me acordé, en este lugar hay, hay lugares secretos, creo que sí, para pasar, uy, eh, vámonos, vámonos, sí, 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 no me importa, ese, ese desgraciado que está ahí es más castroso, ese, jue, ese es más castroso que el que te está, el que te está mostrando la vida extra, que te dice, ¡hey, agárralo, no! Y te, y, ¿ves? Por eso es castroso. Vamos por, vamos por este, plumitas, chicos, ahorita vengo, ¡ay no, chicos! Este lugar, les estaba diciendo, es castroso ese, ese mono que sale, porque, este, el desgraciado te sigue, y no es como el otro que te dice, ¡hey, mira! Eh, ¿quieres, quieres champi, champiñones de una vida extra? ¡No! Te está diciendo, mira morro, te voy a matar, güey, jajaja, y yo, no, bájale, bájale de huevo, jajaja, y míralo, ahí está, si brinco me pega, y, y, y el, el muy hijo de p***, jajaja, ahí va a decir, oh, el muy desgraciado, me trae en jaque, es, y no, no me, no, como estoy concentrado en que no me pegue ese, ese desgraciado, no estoy percatándome del piso, pero vámonos volando, vámonos volando, vamos a llegar a este lugar donde está el, la capita, que está como por aquí, eh, uy, uy, bueno, ya pues ya valió popó, ya tengo nada más, este, honguito, ya me acordé que este lugar no tiene lugar secreto de, de salida, uy, uy, este, uy, este nivel, no me acordaba que fuera tan, tan, tan molesto, uy, 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 vámonos, vámonos, puedo respirar un poco, este lugar, para poder pasarlo, necesitamos llevarnos a estos, a estos que están aquí, que, si la única manera de poder pasártelo, bueno, de llevártelos, es que no te vean, así, y tienes que formar un puente para llegar ahí arriba, porque no teníamos capita, porque si tuviéramos capita, volaríamos, a ver, a ver, acá arriba, ahí están, ahí están bien, ahí quédense, ahí está, bien, perfecto, ¿vieron cómo lo hice? porque no lo voy a repetir, eh, ay, vámonos, y bueno, no hay, no hay manera secreta de pasar aquí el juego, este, este, este nivel, así que, esa es la manera correcta, de ahí, nos vamos directito al pipi, acá abajo, aquí hay dos maneras de pasarlo, y esa es una manera, que la voy a tratar de hacer, lo más rápido posible, chicos, tengo que ir por capita, les decía, este lugar, tiene dos maneras de pasarse, una es, pasando súper rapidísimo, a mí ya me vale pilín, adiós, chicos, adiós, adiós, me voy, 288, vean, tengo que llegar acá, al 255, vámonos, 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 no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, vámonos, lo más rápido posible, ahí está, por eso quería la capita, ¿por qué? porque en vez de estar brincando y brincando, nada más voy planeando, y 268, bien, 267, pasamos, perfecto, oh, qué desgraciado, a estos monos, si los pisas, si les pisas la cabeza, lo bueno que aquí hay, hay, hay más capitas, tira 4, 5, 5 bolitas, pero si les pega, si les, si les pisas la cabeza, cambian de tirar bolitas, a seguirte, así que, vamos a agarrar esto, y ahí está, lugar secreto, primer lugar secreto, va a ser todo esto, a ese, a ese tubito que está acá, el tubo, tenemos que entrar, pasar este de aquí, este, y te va a llevar directito al castillo, aquí igual, no hay lugar secreto, para pasar, es lineal, vámonos para acá, hay muchos, de esos desgraciados de balón, ahí está, bien, 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 iba a agarrarla, la capita, pero dije, ¿para qué? si ya tenemos capita, vámonos, vámonos recio, ahora sí, agáchense, váyanse, arrastrando las nalgas, por todo este lugar, para que vayan a pasarlo, sin ningún problema, porque, pues, es lo único que tienen que hacer, nada más arrastrar las nalgas y ya, ven como Mario se está divirtiendo, vámonos, antes de que nos peguen ellos, uy, se me olvidó, ahora sí, ya, ay, no puede ser posible, vámonos, pues, está un poco complicado, eh, o sea, nada más por, por estos desgraciados que tienen un punto en el que les tienes que pegar, si no te pegan a ti, uy, pero ya, ay, Dios, yo me acuerdo de esto, corra, 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 bien, llegamos, agáchense y le pegamos al hombre, futbolista, ay, corra, 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 oye, sí que están saliendo muchos, eh, y aquí corran, corran, no se detengan, no se detengan, siempre mantengan el presionado al B y al A para llegar, si no, no llegan, eh, está, está acá, mi hijo, eh, oh, bonus stage, creen que este, este bonus stage, ahora sí lo saque al 100, tanta mala suerte que tengo en este video, este, ya había grabado varias veces este video, por eso es que tengo ropa distinta, y en las otras veces, sí sacaba el, sacaba lo que, lo que quería, y ahora ya no, estoy brincando lo tonto, tan, bien, bien, chicos, les digo, pasan esto y los lleva directo al castillo, pero, sigue diciendo, esto es un pasar al 100%, no un speedrun, fácil, sencillo, pasamos, ahora sí, aquí ya, tómense el tiempo que quieran, ya no necesitan llegar rápido a la meta, yo no voy a ir por las capitas, porque ya no es necesario, ya no se pone tan difícil el asunto, aquí creo que hay, ay, mira, bien, me da miedo que ese desgraciado me pisara la cabeza, ey, 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 quiero brincar acá, va a ser a la, ay, no puede ser posible, pensé que me iban a dar una, una capita o algo así, y no, uy, vámonos Yoshi, vámonos, tu familia no te quiere, esos desgraciados escupefuegos, vámonos de nuevo, aquí, pues ya no, ya no, es el mismo, es el mismo nivel, aquí, este, uy, 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 ahí está, vámonos para acá, por eso es que me gusta, ay, Dios mío, la capita, porque nada más planeas, y en vez de estar evitando tantos estas cosas, muérase, como, pero bueno, ay, bien, bien, sí, 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 dame todos los honguitos, por favor, cuando traes la capita aquí es frustrante, porque vas agarrando puros honguitos, y dices, no, mis capita, pero bueno, lo bueno aquí es que me, me proporcionaron de puros honguitos, y, brinco, oh, mira, dragones, hop, hop, ahí está, vámonos, bien, 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 ya sacamos la segunda parte de, de cómo pasar esto, así que, vamos directito al otro lado, que yo creo que en este, déjame ver, sí, sí, tiene dos partes, dos secretos de cómo pasarse este, también creo, si no mal recuerdo, necesito un Yoshi también aquí para pasarlo, lastimosamente se necesita un Yoshi, y sacrificarlo, al, al Dios Shigeru Miyamoto, ay, Dios mío, lo voy a pasar normal, porque, realmente se me olvidaba que teníamos que ir por un Yoshi, ¿qué, qué, ahí te lo dan? Espera un segundo, no, pero me dan capita, bien, pero yo sé que, necesito un Yoshi, y, no recuerdo si, a ver, vamos a ver, vamos a ver si aquí nos dan el Yoshi, órale, no me acordaba de esto, creo que no, no puedo, no, no, si me, si me lanzo me mato, o no, hace mucho, que no me metí aquí, ah, no, no, no me mato, bien, vámonos ya, vámonos ya, disfrutamos mucho, vamos, ¿es un Yoshi? no, ay, se murió, cuac, paracazado, vamos por Yoshi, y vamos por las, las alitas, por la capita vamos, yo por querer agarrar las capitas, me mato, dios mío, ay, dios mío, ay, 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 mi espaldita, el año, los años, me están jodiendo, ahora sí, fui por todo, el kit de emergencia, que, como dije, necesitaba el Yocho, para poder pasarlo, eh, 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 ay, me quedé como japonés, nani, nani, eh, ahí está, vámonos, vámonos, con Yoshi necesitamos comernos este caparazón, y después, espérate, por aquí voy a necesitar bajarme un poco, porque, exacto, ese wey no me deja pasar, vámonos, 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 al momento de llegar acá a la meta, vamos a tener que bajar un poco, y por aquí yo creo que me voy a tener que ir bajando, para poder llegar, creo que es aquí, ok, uy, uy, aquí es donde salimos y nos morimos hace rato, por querer ir por el, por la capita de allá, uy, Dios mío, uy, bien, 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 no manches, eh, uy, no, Yoshi, oh, Dios mío, qué pedo, qué pedo, por qué, por qué está así tan feo, no, ¿por qué? o no, 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 no me está gustando eso, no me está gustando esto, creo que voy a ir por, por todo de nuevo, ay, ay, Dios mío, oh, no, me viene mal, chicos, iba a ir por Yoshi, y me regresé aquí, voy a intentar pasarlo, chicos, voy a intentar pasarlo, que lo que pasó hace rato, estuvo criminal, a ver, vámonos, vámonos volando, oh, 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 aquí está Yoshi, aquí está Yoshi, bien, 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 no es cierto, oh, bien troleado, no, yo creía que ahí me iban a dar a Yoshi, ah, qué desgraciado, porque te mato, y reapareces, aquí voy a reaparecer, ¿no? o sea, lo maté y me reapareció, no manches, vámonos volando, oh, no, ay, no, oh, bien, 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 ahora sí está sincronizado el madrazo ahí, ok, 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 vámonos, bien, 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 miren, aquí es donde necesitamos el Yoshi, ay Dios, yo por querer explicar, a ver, voy a ver, voy a ver si no se necesita el Yoshi, yo creo que no, no, bien, oh, qué bueno que no necesitamos sacrificar a nadie, ahí está, ay, no, no me acordaba, yo estaba así sufriendo por dentro diciendo, no, ya, ya valió pilín, ok, la otra parte, la otra manera de pasarse, es esta, vamos a llegar otra vez igual sin el Yoshi, ay, perdón, eh, oh, me salvé, uy, le piqué a Star Deselect rápido, truco, de hecho es que para ustedes, cuando se vayan a maner, piquele en piquele a Star Deselect, no voy a pasar lo mismo que conmigo, ay, no, otra vez, voy a hacer ese truco, voy a hacer ese truco, eh, vámonos volando, ahora sí, qué bueno que ya pase este mundo, porque está medio castroso, minu like, a ver, vamos a, yo digo que vamos a entrar a ese tubo, más que nada porque sí, sí hace un buen paro, de que te pasa por un buen tramo, ya mucho, muchas moneditas, no, no, no es cierto, no, cual, cual mucho, me faltan dos para poder conseguir, ay, ya, vámonos, vámonos, no voy a poder subir allá, ok, vamos, concéntrate, bien, 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 miren eso, si llegan a un cierto tiempo también aquí, a estas, cositas de, verdes, te regalan una, una, una vida, ahora sí, aquí yo voy a brincar, y voy a ir poco a poquito, vámonos, ya bien, 30 puntos, 69, mmm, qué buen número, eh, si saben a lo que me refiero, jajaja, excelente número, y, hicimos todo ese, cagadero, para eso, no vale la pena, vamos, eh, en vez de que vayamos derecho aquí, eh, vamos a, uy, no, vamos a hacer como zig zag aquí, me hubiera esperado, ¿por qué soy desesperado? quién sabe, a ver, a ver, a ver, uy, qué bueno que aquí hay una capita, si no, ahí quedaba, oh, pues, están viendo que, que hay un buen de, de, palos, que se me incrustan, por hasta sabe dónde, y ustedes todavía me están poniendo las cosas más difíciles, oh, Dios mío, vamos, 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 uy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo creo que brinco cuando baje, pero el fuego no me está dejando, vamos, ahí está, ay, no puede ser posible, ¿apoco brinqué tan alto? así, así, vamos, ya, ya bien, es de mantenerle presionado a la A, no, nada más brinca ya, ah, chicos, si le, si le pican con el que hacen ese brinco, no con el B, con el que hacen el brinco así, pueden pasar los, 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 chomps se aman, no recuerdo cómo se aman estos enemigos, sin recibir nada de daño, así, uy, 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 vámonos, 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 ya vieron para qué sirven los rojos, bueno, los cuadritos esos te ayudan mucho para poder evitar que te hagan daño, uy, 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 corre Mario, corre, corre, bien, 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 corre, ay, Dios mío, se me olvidó por completo que tenía que girar, ya regresé, chicos, ya regresé, ahora sí, con las capitas y todo, ay, no, se me olvidó por completo, eh, que, estos desgraciados caen rápido, uy, 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 estás viendo, chusque, ok, 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 creo que acá abajo me van a dar, sí, 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 así, me dieron una vida extra, era perfecto, vámonos, vámonos, ahí viene, en vez de quedarme ahí parado, voy y recibo el madrazo, ok, ok, vamos, 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 yo creo que el otro también lo vamos a tener que, uy, uy, con paciencia y salivita un elefante saludó a una hormiguita, para no decirle otra, tengo que hacerle así, tengo que tauntearlos para que vengan, mira, ya ven para que son útiles todas esas cosas, bien, y me van a regalar una capital, vámonos, directito, contra los rosordorontes, son triceratops, no sé por qué se llama el wrestler, uy, 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 esto está, esto está tremendamente fácil, ya ganamos, sí, uh, oh, sí, Mario, tú puedes, tú, 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 ahorita, les, ah, uff, uff, ahorita, esta de acá, no tiene salida secreta, no, no tiene salida secreta, Pero Este, hay uno Que ya cuando llegas al nivel de Bowser Que la salida secreta Está difícil, creo que La mayoría de ustedes No sabría Este Cómo encontrar esa salida secreta, porque si está Difícil, o sea, es algo que Que lo pusieron así como que A ver si me encuentras Porque si está difícil Y, ah, mira, por ejemplo, aquí abajo Fácil, ya me taparon todo Lo difícil, ven Y agarré los honguitos Porque agarramos Todos esos interruptores Que nos hicieron el favor de ¡Ey! Es muy alto, qué pedo ¡Ay! ¡Coño! Les decía que todos los interruptores Que me hacían el El favor, los agarramos Así que Muérase A ver, ¿cuántos puntos hacemos? ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Ochenta! ¡Noventa y... ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Ah! ¿Ves? No soy tan malo para las matemáticas No, la verdad, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Este nivel me gusta Este nivel me gusta Hay un truco aquí para sacar a Yoshi dorado Pero No me lo sé bien La verdad, yo no me lo sé bien Este... Tendría que estudiarlo bien El truco Para poder hacerlo Para poder hacer ese truco Porque está interesante Está interesante ese truco del Yoshi dorado Y... Poder traerlo También un Yoshi plateado Pero Creo que nada más sirve Por el nivel Lo pasas y ya Ya no está Creo que el Yoshi dorado Te daba el poder Como si fuera del... Del azul El cual Volabas con cualquier caparazón Pero No me acuerdo bien Cómo sacarlo No lo he estudiado bien Así que No se los puedo presumir ahorita Ey, te quería pegar Y no alcancé Bien, vámonos ¡Oh! Llegamos bien 28 puntos Tenemos otro bonus ¿Creen que Chusca esta vez lo vaya a poder? Averiguaremos Eso Enseguida Pi, pi, piririri Ok, estrella Más o menos por aquí Y tengo que ser rápido Una, dos ¡Oh, Dios mío! ¡Me estoy embarrando de caca! ¡No! ¿Por qué no le pegó? Ahí va, ahí va Una, dos ¡Ey! ¡Ey! No se vale No manches Atravesó como cuatro veces Ese pinche cuadro Tan Ahí está Bien A ver Hijo Ya llegamos A la penúltima parte De este nivel De este mundo, perdón ¡Ay, no! Dios No me acordaba De este Este es tan Difícil, ¿eh? Bye, bye No me acordaba Que podía agacharme ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Bien, bien, bien No me quemé el fundillo Y no me, y no me, y no me, y no me, no me navajearon Bien Esta parte No es muy de mi agrado Porque Esas cosas Si caen Si caen Y te prensan Ya te moriste O sea, no No hay manera en que Como que Ay, perdí mi Mi power up Y ya No, no, no Si te agarran Ahí quedaste Oh, Dios mío Vámonos, vámonos, vámonos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ok Eh, de aquí Tengo que brincar Pero Uf, uf Hay una secuencia Ahí está Me caí Hay un punto en el que puedo brincar Sin que me hagan Daño Y aquí tengo que esperar A que esa cosa pase Y paso para acá Aquí Voy a hacerlo Seguro también No quiero No quiero morirme Ay, no Eh Ayuda Una Dos Tres Ay Se Se la metieron a Mario Oh, Dios mío Bueno, ya Pasamos el lado peligroso Viene el lado Un poco más peligroso Pero no tan peligroso Es que esas cosas son Frustrantes Y me Ah, Dios mío Esa cosa es lenta Pero Bien, bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos Mario, vámonos, vámonos Polan, chicos Curran Ay No tengo la capita Como para poder decir Ay No puede ser posible Se me está acabando el tiempo Oh, no Vamos, vamos, vamos Ya, vámonos, vámonos Baja, baja Desgraciado Baja Vámonos Corre, Mario Uy, 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 uy Ay Vamos No me importas Ay, Dios mío, Dios mío Vamos para acá Bien Ahora necesitamos matar al jefe En 50 segundos ¿Creen que podemos matarlo en 50 segundos? Vamos Ay, no, es la Wendy Vamos, Wendy Muérete rápido Es la Wendy Zulka Cerveza, cerveza Quiere tomar cerveza Muerta Sí Bien 35 segundos 32, 31, 30 Se quedó en 30 segundos Perfecto, eh No puede ser Me sudó Me sudó El pipí, chicos No puede ser Ay, no Técnicamente Técnicamente Ya pasamos Todo el nivel 6 Técnicamente Pero Hay un nivel aquí Bajo el agua Que También es uno de los que más me molesta Porque es bajo el agua Pero Pero Lo bueno Es que Es que no es tan Tan difícil Lo único difícil es que Es que es un barco fantasma Y junta Tres cosas que detesto del juego Los fantasmas Los torpedos Y que es un nivel Subacuático Voy rápido por los ítems Y ahorita vamos para allá ¿Están listos para ver Algo que Realmente me molesta? Vamos Es un mundo subacuático Hay torpedos No son tan cabrones Uy No son tan Difíciles Como Los que Eran los del anterior vez, ¿no? Pero Este lugar Es Es Súper Ajá Gastroso Porque No hay una secuencia de bus Aparece así al azar Uy, 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 uy Y te pueden pegar Ah, como ahí Vamos por Yoshi Ay, no Yoshi Lo siento Te vas a quedar aquí Atrapado por el resto De tus días Viendo fantasmas Una disculpa Uy Ah, bien Desaparecieron Uf A ver Quédese quieto Y yo me voy Quieto Quiero pasar al otro lado Ahí está Vámonos Mario está bailando Vámonos 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 No te esperes más tiempo Y ahora Parte difícil Vámonos a la derecha Tenemos que Es que si no Nos pegan Y nos matan Aquí va a aparecer Otra estrella Tenemos que esperar Para poder agarrar Esa estrella No recuerdo Si salía O teníamos que caer Como que en una plataforma No recuerdo Muy bien Ahí está Sí, plataforma Agarramos la estrella Y vámonos de nuevo ¿Por qué? Porque es muy tedioso Lo que viene Sí, ahorita Se acercan unos ¿Cómo se llaman? Uy, mira Aquí Estas cosas Se acercan Y sí No caes En la plataforma esta ¿Viste eso? Me hubiera caído la cabeza Si no hubiera tenido la estrella Pero bien Pasamos Este nivel Y este mundo Ahora sí Llegamos a la parte final Chicos Vamos a seguir Contra Bowser Y bueno chicos Si les están gustando Estos videos Ya saben Denle like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse por favor Eso me ayudaría mucho Para poder Seguir haciendo Ese tipo de contenidos Y poder llegar a la meta de allá La plaquita de YouTube Pero bueno Los veo en el siguiente Hasta Al ratito No la próxima No la próxima No la próxima No la próxima